Hola, muy buenos a todos. Estamos aquí otra semana más en Criticados y empezamos el año y lo vamos a hacer con dos películas en vez de una. Dos por uno, oferta de Navidad. Nos adelantamos a las rebajas. Es lo que quiere tener un día libre, que nos da tiempo a ver dos películas en vez de una. Correcto. La primera que vamos a hablar va a ser de Canta, esta película del estudio de Illumination, creadores de los Minions, entre otras. Y alguna otra, sí. Entre una y otra. ¿Y qué te ha parecido la película? Canta, me parece una película simpática, una película infantil, familiar, agradable de ver y fácil de olvidar también, vamos a decirlo así. Es simplona, pero graciosa. ¿Qué te parece a ti? A mí me gusta la parte musical de la película, también como lo dice el título. Bueno, se ha rodeado de gente que sabe cantar, como es Jennifer Hudson, que sale poquito. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, una mítica que también no es la primera canción que hace en una película de dibujo, sobre todo. No, bueno, cantaba en... Cantaba en El lluvio de la selva. Por ejemplo. Era acá. Y por sorpresa, que a mí me ha parecido bastante resultón, es el protagonista de Kisman, el actor Tori, que canta y canta bastante bien. Taron Edgerton, ¿no? Taron. Sí, Taron, Taron. Taron, yo me he inventado el hombre. No pasa nada. Da igual todo esto, porque en la versión española, si la veis, no vais a escuchar a nadie de estos. Hablando no, cantando sí. Es cierto. Hablando no, cantando sí. Sí, el doblaje español a mí no me ha dolido tanto. No nos ha dolido tanto, no. Paco León está muy bien, haciendo de una lagarta de avanzada edad, muy graciosa, que yo creo que es el personaje más divertido de la película. Sí. Y hay, ¿quién más está por ahí conocido? Está Santi Millán, que es el director del... Del teatro. Del teatro que organiza. Bueno, la película es, no lo hemos dicho, es una especie de American Idol, pero con animalitos. American Idol, la voz, un truco. Sí, es un koala que es como, bueno, un koala que tiene un teatro y quiere organizar un concurso musical, ¿no? De talentos. Y entonces hace un casting y van animales que hacen covers. Y hay una cerdita que tiene un montón de hijos. Que canta la... Que tiene un Oscar también, por una película que también canta. La Reese Witherspoon. Reese Witherspoon. Yo traduzco. Sí, sí, mejor que va a ser que sí. De albertés, inglés. Reese Witherspoon. Es que los números son un poco complicados. Sí, Reese Witherspoon, yo creo que ni ella sabe pronunciarlo, probablemente. Es que es complicado, la faz de que llamas a Ramona. Que Ramona, sí, por ejemplo. Eso, que hay una cerdita que tiene muchos cerditos y no tiene tiempo y entonces se escapa así como puede para cantar. Luego hay un mono que es hijo de una... bueno, de un padre que tiene una banda de ladrones y quiere integrarlo en el clan. Y el no, lo que quiere es cantar Stay With Me, por ejemplo, y canciones malosas. Sí, sí. ¿Qué más tenemos? Es un pastelón. Otro cerdo que es como... que tiene acento alemán. Alemán, sí que le gusta. Y que le gusta a Lady Gaga. Que le encanta a Lady Gaga. Y vestirse con Lady Gaga y Lady Perry. Sobre todo también hay un... hay una rata, ¿es una rata? ¿un ratón? No sé. Ah, sí, un ratón. Un ratón que hace covers de Sinatra así muy molones. Sí, además que también canta muy bien. Este que dobla Santi, ¿no? No, el que dobla Santi es el Koala. No sabemos quién es, pero sí que sabemos que el personaje, la versión... La versión original es el de Padre de Familia, ¿no? El de Padre de Familia. Sí, el creador de Padre de Familia. Que presentó los Oscar también y que se me ha ido el nombre, pero bueno, sabéis quién es. Y bueno, eso, es una peli para niños y, bueno, para familias que no tienen la profundidad que tienen otras películas de animación que pueden llegar a un público adulto, pero que entretiene, que yo creo que es subjetivo. Sí. Y que está haciendo un pastizal y es un año redondo, otro más, para Illumination Studios que, cuidado, que le está comiendo la tostada. No a Disney, pero sí a DreamWorks. A DreamWorks, sí. Por ejemplo. A DreamWorks Universal. Y eso que la animación tampoco es... Resulta ahora, pero no. Es bastante simplona. Sí, bastante simplona. No tiene mucho decorado ni... No, tampoco un brew, si te acuerdas. Yo creo que no se gasta muchos cuartos. No les hace falta, sí. Con una historia bastante graciosa y una buena publicidad porque... Sí, tiene mucho marketing. Muy buen marketing. Y además que también viene acompañada, que ha gustado mucho y que además va con... Con una canción a los Oscars, sí. Va con una canción a los Oscars y tiene una canción... Stevie Wonder. Stevie Wonder con Ariana Grande. Un dueto que se llama Faith, bastante... Bueno, pues queriendo imitar un poco la fórmula del Happy, que él estalló muy bien. Que él estalló muy bien. Y aquí es global. Con Gru. Y bueno, pues a ver si tiene suerte en los premios o no. En taquilla ya decimos que está barriendo y bueno. Pues es una peli graciosa para llevar a sobrinos, hijos, hermanos pequeños al cine y que pasan una hora y media divertida. Sin más. Venga, la nota. Vamos a poner la nota. Un 6. Yo le voy a poner... Como a la otra. A la del Rogue One, ¿no? Vaya palos que han chantado. Juan de unión. Yo le doy otro 6, sí. Otro 6, ¿no? Y entretiene, que es lo primordial. Y vamos a hablar de los... Y ahora sí, vamos a hablar de la otra, que tenemos muchas ganas de hablar de esta. Otro de los estrenos de las Navidades, Assassin's Creed, de Justin Curselle. Bueno, el director de Macbeth vuelve a convencer a la pareja protagonista de aquella película. Hace un año la estrenó, en estas fichas además, con Michael Fassbender y Marion Cotillard. En esta ocasión, pues, lo que adapta no es Shakespeare. No, 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 para nada. No tiene nada que ver con Shakespeare. Para nada. Es un videojuego de Ubisoft que se llama Assassin's Creed, que muchos habréis jugado, os encantará y bueno... Me imagino que os gustará. Y sí, os gustará mucho la historia, que debe ser muy, 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 muy distinta a la de la película, porque a mí me ha parecido un batiburrillo disperso de mezclas raras, pseudo-históricas, ciencia ficción. No sé, me ha parecido un agobio, una angustia de historia, todo súper denso, súper oscuro, súper gris. Y muy aburrido, muy aburrido. A mí, yo lo resumo así, Alberto. Me ha parecido Assassin's Creed un peñazo. ¿A ti? Digo, está siendo demasiado bueno, porque a mí me ha parecido un verdadero cueñazo. Sí, la verdad es que sí. Un verdadero cueñazo, una historia que no la explica bien, no le da ese trasfondo ni te intenta meter en la historia. Y mira que nosotros, que está ambientada en España y la historia española y en Andalucía, además... Sí, sale Calderón también. Sí, sale Calderón ahí. Dos momentos estelares, que sale Vicente Calderón, que ya se lo van a cargar. Exacto. Antes de que se lo carguen. Yo creo que era una mala señal poner el Calderón en una película. No, y además que con actores de renombre españoles como... Y no españoles. Y no españoles. Bueno, españoles está Javier Gutiérrez, está Carlos Bardem. Y... Pobres, tiene unos papeles de pereta. Exacto. Pero bueno. No, pero es una película que no. Que es que no. Está hecha... Yo creo que está hecha de la fórmula de hacer dinero y se las está encontrando y que no las está haciendo. Pero es un poco rara para ser una película comercial. Tampoco creo que ese sea el problema, que hayan ido a lo fácil. Porque lo que es, es un poco extraña. A mí me ha parecido rara, una peli rara. Es como este rollo de los Wachowski cuando no les salen las cosas, que es casi siempre. Exacto, que es casi siempre. Pues eso, que empiezan a meterse en profundidades filosóficas y cambios de ambiente y de escenario. Y venga para adelante y para atrás y montajes rarísimos. Y los flashbacks un poco raros. Sí, unos combates ahí en el siglo XV, de repente te los interrumpen con Michael Fassbender dándose de tortas en una sala vacía. No sé, a mí me parece... Con cara de profundidad la mayoría cotidiana ahí. Puede que el juego sea divertidísimo, pero la película de verdad... Para nada que no. Es un callo. A mí me pareció un callo. Y luego, una cosa que no me gustó, nada tampoco, es que con la ambientación y los escenarios que tiene, Sevilla, la Alhambra, en Granada y demás, y buen vestuario y buena fotografía y demás. Sin embargo, las escenas, casi todas. Hay quizá una persecución al principio que se ve más artesanal y más de verdad. Pero es tan irreal. Es todo digitalizado. Exacto. No, los escenarios son reales, pero sin embargo las peleas están tan montadas y hay tan poco rollo artesanal que le quita todo el encanto a esa ambientación. Yo no sé, echo de menos, y no es tampoco un director infalible, pero las películas históricas de Ridley Scott, El Aviator o El Reino de los Cielos, mismamente, que no es una gran película, pero los escenarios son una pasada. Y la manera que él rueda esas escenas con caballos o esas escenas en naturaleza y en espacios naturales, es mucho más realista que aquí. Y yo creo que eso, llevarte a un escenario tan chulo y rodar todo de manera tan digitaloide, tan videojuego, le quita toda la gracia, todo el encanto. Además, yo me he dado cuenta que en la película hay muchísimo polvo. O sea, todo lo que se podía llegar a enseñar de las ciudades... Sí, está ahí como polvared ahí para que no se note el traspaso digital. Exacto, yo creo que sí, que intenta tapar algo que... O hacer todo el ambiente más oscuro también, porque la película es como muy densa, muy oscura. Esto también lo era el Macbeth, pero Macbeth es Macbeth. Yo tengo una crítica a la película, sobre todo, entre tantas cosas malas que tiene la película, porque tiene cosas muy malas, como ese Jeremy Irons que está sobrante... Ay, pobre Jeremy Irons. O la de 45 años, la... Charlotte Rampling. Rampling, que dices, estás ahí pagando de ulas, pisoñas, caprichos de los nietos. Exacto, eso sí, los reyes, me imagino. A mí me gustaría, no sé si hay alguien que cuando hace películas que tienen que hablar de español, no hay nadie al lado que le diga, lo estás hablando mal. Sí, sí, sí. No puede... Se marca el señor Fasen del umbigo mortensen. Sí, no, vamos a ver. Pero a ver... Por algo triste. Estás en Andalucía, lo normal es que hables español y que lo hables como un español con esa dejadez andaluz. Típico de... Pero es que lo hablas como de dejadez de irlandés en un pub. Bueno, eso de hablo sin los artículos es como muy divertido. Sí, no, y el acento es totalmente guí. Que no, que no cuela. Assassin's Creed, que vengáis a rodar películas más decentes a nuestro país, hombre, ya. Entre esto y Noche y Día de la Cámaron Díaz con los toros y las motos y demás. Se ha estrenado también una de la mina esta, la mina antipersona, no la mina de Asturias, del cargo. Pero que también está rodada en las Islas Canarias y también ha salido con unas críticas devastadoras. Eso no nos da tiempo a verla. Que aparte del juego de Tronor, que vengáis a rodar alguna peli decente alguna vez. Y ya toca. Pero bueno. Tienes que ponerle nota. Madre mía. Un 3. Que son las cabezadas que he echado mientras... No, no, me he dado el medio, pero casi. Yo le voy a dar un 4 porque a mí ellos, aunque están muy mal los dos... Fassbender y Cotillán. A mí es que ellos... Creo que es lo medio... Lo medio salvan, ¿sabes? Cuando una película es mala, sabes que se arrastran también los autores que sean malos. Ellos están más o menos ahí... Decentillos. Bueno, él está bien. Es por no repetir. Porque si tú también le habías un 3, pues estoy entre 3 y 4, pues yo soy más bueno y le habías un 4. A mí el papel de Mario en Cotillán me parece, bueno, una ridiculez. Y a lo que se dedica, vamos... Sí, la has dicho. La chica quería estudiar a la violencia y en lugar de llamar a un psicólogo, pues se le ocurre hacer esto que hace. Bueno, yo insisto, no sé si en el juego es todo tan marciano y tan chorras. Espero que no, porque si no, no entiendo la expectación que ha creado. Pero la historia, tal como está contada en la película, es que no tiene pies, cabeza, pero ni en una perspectiva de ciencia ficción, ni de aventuras, ni de nada. Es que es una marcianada infumable la premisa y el desarrollo, sobre todo. No sé, a mí no me... Y bueno, lo peor es que queda abierta para la secuela. Normal, si se pensaba que esto iba a funcionar y que tenían aquí la saga de diestro y siniestro de películas a tutiple. Sí, el pobre Fassbender además ha hecho un autor que quizá creía que iba a hacer caja y igual no iba a tener desdeudas. Esto le pasaba... Va a tener que llamar a Coffees. Pasaba también con Warcraft, que no funcionó nada, nada, nada bien aquí ni en Europa ni en Estados Unidos. Y después llego a Asia y mira, a ver, segunda parte. Es lo que le queda a Assassin's Creed, ya Fassbender. No sé si... No va a temblar. En mercados asiáticos para seguir la saga, pero... A mí, a ver, si a los fans les gusta y quieren una segunda parte, pues nada, que llamen a los chinos y a los japoneses y que vayan a verla. Sí, y que ruedan allí. Exacto, di que sí. Con Jackie Chan, que tiene un Oscar. ¿No? ¿Se lo van a dar? Sí. Se lo van a dar, el honorífico. Que se lo coma. Pues nada... A Assassin's Creed. Es así. Que si os gusta el juego, que juguéis mucho. Nosotros siempre os vamos a decir que vayáis al cine y que opinéis vosotros. Sí, eso sí. Exacto, pero por nuestra parte, si os la podéis ahorrar, hay mejores películas en taquilla. Hay, uff, muchas. Muchas, muchas. Y nada, tenemos pendiente todavía hacer el top 10 de 2016. O sea, daremos de regalo de Ríos finalmente. Exacto. Porque estamos reflexionando. No está muy claro todavía. Teníamos estas últimas películas que hemos visto a final de año y había... Sí, estamos refrescando alguna que nos quedaba pendiente. Había estreno ahora estos últimos días y había que verlas todas para riesgar a hacer el top 10. Si queríamos ver si Assassin's Creed se metía ahí en el top 10, estamos dudándose y ponerla por encima o por debajo de, no sé... Bueno, también vamos a hacer el top 3 de películas malas aquí. Sí, oye, ahí... Ahí a lo mejor se lleva algo. Mira, mira, puede ser una entrada a última hora, sí. Bueno, pues canta bien. Canta bien. Y Assassin's Creed no canta bien. No canta nada bien. Me encanta. Canta, pero para mal. Pues nada. Nada. La semana que viene más... Antes de... No. La semana que viene antes del fin de semana colgaremos el top 10. Exacto. Y nos vemos pronto con más pelis, con más críticas y más vídeos. Exacto. Aquí en... Criticados por Internet. Y nuestras cuentas de Twitter. Y sobre todo suscribiros y muchos likes abajo y nada, y nos vemos la siguiente. Hasta pronto. Hasta pronto.